Hola a todos y bienvenidos uno y más a mi canal. Continuamos con el Gran Preto de Alemania en Sachsegrin con la Q1. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. A ver la configuración de las motos. No me tiene loco. Configuración manual. Tenemos aquí las marchas. Empezamos chicos, empezamos. Mucha actividad por parte de los mecánicos en los últimos minutos. Veamos si esto se refleja en forma de resultados en la pista. Pero ahora esta configuración nueva. Vamos a ver. Vamos a ver. Perdió tracción ahí. Vamos a ver. 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 Espargaró. A ver. Espargaró. Espargaró. A ver. Vamos 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 a ver. al final. Cabo la leche. Por no decir otra cosa. Cabo la leche. Se cierra. Se cierra. Parece que va bien, pero se termina cerrando la curva. O sea, mira, lo veis aquí bien. Se cierra. Hay que tener que luchar por el último puesto. Bueno. 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 Yo he comprado una cosa. Bueno. 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 que os haya gustado y nos vemos en la carrera a ver qué tal se da. Un saludo, hasta luego.